Un grupo de al menos 50 personas procedentes de la tenencia de Santa María de Guido se manifestaron en el Palacio Municipal de Morelia a causa de su inconformidad con la incorporación de las 170 colonias de la tenencia a la cabecera municipal de Morelia. Luego de que el secretario del Ayuntamiento dialogara con los inconformes sin llegar a algún acuerdo, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina salió con ellos y les propuso una reunión para el próximo 20 de mayo, donde esté presente todo el cabildo. Para que podamos platicar ampliamente de qué es lo que tenemos que hacer para poderles ser útiles nosotros como gobierno y para que ustedes estén tranquilos en el tema del agua y otros temas que tenemos que tratar de Santa María. Ese es el propósito de nosotros. Sería conmigo, con el secretario, con el síndico, que es el área que corresponde, con el cabildo. El cabildo tomó una decisión, entonces hay que invitar al cabildo. ¿Muy mal hecha? Creo que es importante que nos reunamos y platiquemos con respeto. Yo lo respeto mucho a ustedes, yo sé que ustedes también. Más que todo lo que tiene que ver con el beneficio que tienen todas las colonias que ahora ya directamente podrán atender sus asuntos hacia el municipio y no con un punto intermedio que era la tenencia porque ya no daba abasto, no es que no quisieran, sino que la tenencia ya no daba abasto en toda la tramitología y entonces muchas cosas de los propios vecinos se rezagaban porque ya no se tardaba demasiado en poder hacer una serie de trámites que ahora los pueden hacer de manera directa. Esto no quiere decir que se incrementen el costo de su predial, eso no es cierto. No quiere decir que ahora tengan que pagar una cuota diferente a lo que venían pagando, eso no es cierto. Es simplemente un procedimiento administrativo que les va a permitir tener más cerca al municipio y ser más ágiles nosotros al servirles a ellos.